¡Sigue los ladridos! ¡Muy buenas! Bienvenidos a Mind the Game, bienvenidos a un nuevo capítulo de Final Fantasy XV, episodio pronto. Posiblemente el último. Anda, me han dejado aquí una moto cerquita para que no te quiera buscar la mía, que no sé ni dónde la dejé. ¿Montar o mejorar? ¿Cómo que mejorar? ¿En serio puedo mejorar con qué? ¿CPU pone? ¿CPU? Anda. ¿Habrá que recoger cosas para mejorar la moto? Joder, sé que se lo han currado para un DLC. Lo de sigue los ladridos, no sé, yo voy a ir a los puntos a ver qué hay. Tienes un encargo disponible. ¿Hay misiones secundarias? Estoy flipando. Enemigos muy poderosos. Estoy flipando. ¿Han metido misiones secundarias en el DLC? Bueno, pues lo mismo no es el último capítulo. Si me lío con estas cosas. ¿Dónde estaba aquí el mapa? Aquí, ¿verdad? Me damos primero a la amarilla. Amarilla es menos peligrosa que naranja, ¿verdad? Protege al pequeño Garula y acaba con todos sus rivales. Bueno, a ver, eh, no me... No, al Garuda no. Venga, vamos a ver, eh, por favor. Un poquito de seriedad. Y me han dado 5 CPUs. Y unos elixires. Y unas colas de Fénix. Eso me puede venir bien. Vale, entonces ahora ya sí que la puedo mejorar y tiene sentido esto, ¿no? Podría meterle uno más de aceleración. Potencia de salto, potencia de daño, ¿no? O estabilidad, 30. Bueno, pues la vamos a empezar a meter un poquito más de aceleración. A ver si lo notamos. Y la segunda parece más... Es que... En serio, es bastante grande el mapa. No sé cuánto me dejarán recorrer, pero es relativamente grandecito. A ver esta naranja, ¿qué tal? Bueno, le he pasado por encima. ¿Me dejará hacer la misión así? ¿O esta es la de historia? Han apartado la moto para la cinemática. ¿Qué ha pasado? Si parece hasta más mayor ahora. Lo que hace un cambio de iluminación, ¿eh? Bueno, alguien está flipando en colores. Escapa de Noctis. No queremos luchar contra él. Pero ¿cómo voy a... Ah, vale, sí, que sí que corro. Pero mi destino está para el otro lado. Tengo que escapar hacia allí por alguna razón. Oye, esto del... Del enemigo... O sea, del personaje Principal o amigo Que vuelve en versión oscura Siendo malvado Porque es un espejismo Es una versión del terror Lo que sea, está poseído Es bastante recurrente ¿Qué ha pasado ahora? ¿Por qué me han cambiado... Así la toma? Lo que no sé es por qué tenemos que huir Hacia un punto concreto Es una cosa que no... Tengo ni puta idea Pero bueno Pero funciona bastante bien Y es una manera rápida De tener un nuevo enemigo Sin tener que hacer un nuevo diseño Ni animaciones Ni... Modelaje, skinning, etc. Ya, pero ahora estaré sin moto No va a aparecer la moto Mágicamente al lado de mí Bueno, lo mismo por aquí Si investigase más mapa Por aquí alrededor Salían más misiones secundarias Para ganar cosas para la moto Pero como... Hemos visto ya un ejemplo De lo que es Y tampoco de gran cosa Y no nos interesa tampoco Mejorar mucho la moto Lo que queremos es pasarnos El DLC de la historia Creo que por esta vez Voy a pasar un poquito Y claro Y este que me está siguiendo Es un lobo en general Es representativo de algo Tío, algo que ver Con los que tenemos En la historia principal Esos dos de Luna Freya El blanco y el negro No me acuerdo cómo se llaman Es que voy más rápido que él Vamos niño Y eso que no voy corriendo Que tengo botón de correr Y no lo estoy usando ¿Dónde me quieres llevar? ¿Dónde estamos? Estamos dando vueltas En mitad de la nada Esta es la velocidad justa Para seguirlo sin que se vaya mucho Y sin pasarlo Hola Todos estos cadáveres ¿Me quieres traer? Claro, el dilema Es si es capaz de matarlo Sabiendo que es Podría ser el mismo Que es como un hermano Conseguimos Un mínimo de empatía Hacia el típico enemigo Enmascarado Que lo enmascaran Precisamente para que no tengas Empatía con el enemigo Y no te dé cosa matarlo Vamos, que no es cosa de aquí En los cómics, las pelis Esto es de toda la vida Pues tampoco se lo ha pensado tanto Pero no entiendo Pero no entiendo por qué estaba ahí Nuestro propio yo niño Dialoga con tu niño interior ¿Eso es una orden en serio? Porque están todos los objetos Que se usan en campamento Aquí tirados Esto debería haber sido Una cinemática toda seguida No tiene ningún sentido Que me hagan Acercarme hasta aquí A darle a la X Interrumpiendo completamente Esta parte Que es muy metafórica ¿Umbra? ¿Umbra se llama Bueno de estos perros? A lo mejor son Umbra y Penumbra All I ask Is that you continue To support Noctis And that you remain Ever at his side How does she expect Someone like me To support him Am I good enough? Does he want me around? Is that really what Noctis And everyone else Want? For me Must it be with them? Wait But what about me? What do I want? It took me a while But I finally found my answer It's time It's time Bueno pues hemos roto con el pasado Aranea I'm ready I thought about what you said And I've decided to face my fears Once and for all I can't choose where I came from But I can choose where I'm going All right But slow me down And you're going to get left behind I'm ready to find her vamos a montar llevamos a Aranea con nosotros nos han puesto una secundaria, cago en la leche me están tentando ¿dónde me han puesto la secundaria? aquí, estamos locos ¿tenemos alguna idea de cómo se llama esto? aquí tengo algo de las misiones estos son todos los selfies que tengo anda, ¿puedo elegir qué cámara llevo? qué curioso pero lo que venía es que no, no me dejan voy a pasar de esa secundaria, me vais a perdonar pero queremos seguir que al final pronto ha llegado a la misma conclusión de lo que yo hablaba el otro día qué mala de dónde vienes importa, una vez que estás aquí ¿para dónde vas, macho? ¿qué haces? no te... te puedes quejar, no, y qué malas cartas me han tocado pero son las que tienes y la partida la tienes que jugar igual vamos a derrotar a Warrior pues a la vamos ¿no me deja ni en moto? pues bueno, pues no vamos en moto no sé ni dónde están los bueno, bien estos guardias pues si son tres mataos hola, qué musicote maquinero ¿no? hola, qué musicote maquinero ¿no? no sé con qué se está pegando ni dónde aquí arriba ahí dentro aquí dentro se me ha acabado hola, la gente queda aquí espera, que esto lo arreglo pronto lo arreglo pronto ¿cuántas veces he hecho ya esa...? tengo yo que dar cosas durante esa... qué curioso espera, que chico, voy a tirar otra gana no he dado yo solo ¿verdad? hostia que estoy en agonía vale vamos a por este que está así un poquito apartado y que Aranea vaya haciendo lo suyo Aranea, que tú te encargabas de los que están juntos ¿qué es lo suyo, hombre? ah, bueno, podría intentar explotar eso a ver si pasa algo venga, Aranea, otra de estas a ver si me entero de qué se puede hacer vamos a ver es que están muchos controles fijar blanco disparar, no sé qué no sé, muy bien sí que controlo yo un poco el ataque de esta muchacha pero bueno uy, qué poquita vida tengo ahí vale, ahora ya nos entendemos pero deja de explotarme estas cosas, Aranea que estoy cerca por favor ah, no, que son bombas que me tiran ellos vale, vale no sé por qué no sé por qué no me dejan coger todas estas armas que me dejan hasta desplazar las cruzpies en fin, nosotros al nuestro ey, ¿qué había aquí? un elixir sí, ya veo lo que tengo aquí liado ya deja que se acerquen un poquito, hombre hola, hola, hola pero, ¿pero qué es esto? creo que me estáis contando pero eso no explota eh, tenía su rogación por ahí ¿te estás encargando de este? oye, que no viene mal, eh yo me puedo ir encargando de esto de así poquito a poco si ya no, tampoco queda tanto, ¿no? hombre, si bien ella se los carga pues eso que ganamos pero sí me gustaría que te ahora contra el bicho me usases esto, por favor mira, ahora, ahora, ahora muy buena hostia venga, esto, a tope, a tope ahora que está tirado ya está sí, ya está, venga ¿y esto es qué? bueno, otra cosita a la que hemos sobrevivido oh, aquí hay una máquina de estas para guardar la partida que además me harán recuperar toda la vida bueno, ahora descansamos dos y todo es que es muy así, muy tonto que me vayan poniendo misióncitas de darle al botón del abrir es decir, ahora entra una vez que ya está abierto entra, pues joder una vez que ya está abierto, entra, pues joder una vez que ya está abierto, entra, pues joder es algún tipo de armadura de magitech, ¿verdad? ¿qué es tan nuevo sobre esto? este tiene un ghost en la máquina el presidente Basithia, él mismo ha logrado difundir su alma con el cuerpo los demonios que este hombre ha creado destruyeron en Zambia si no lo tomemos ahora él es capaz de destruir todo el mundo no me deja moverme ahora qué raro le están haciendo los pelos ahora según bajamos, ¿no? Verstael Besithia, director de los laboratorios Magitech fue el baluarte de la defensa de Niflheim ante la cometida de Shiva en la hondonada de Gorobas y ha desempeñado múltiples facetas contribuyendo al progreso tecnológico Magitech sus esfuerzos en el campo de la investigación aplicada le han valido el reconocimiento necesario por el que el imperio joder, vaya frase más rara reconocimiento necesario por el que el imperio le otorga por la presente una ampliación de presupuesto para sus estudios espero grandes resultados de los experimentos realizados en los laboratorios Magitech el progreso de sus investigaciones es el progreso de nuestro imperio y lo firma Ledolas Alderkan el emperador de Niflheim primera idea de este pavo me han asignado a los laboratorios de la factoría Magitech número 1 a las órdenes del mismísimo director Verstael el héroe que nos salvó de Shiva estoy contando los días para poder empezar a investigar con él codo a codo el director me ha llamado hoy a su presencia y me ha confiado un encargo de alto secreto supongo que querrá cargar al novato con el muerto en fin doy mi tarea finalizada por hoy ya va siendo hora de irse a dormir no creo que tengas tomado para cobrar mucho tiempo después de lo que he visto hoy ni siquiera sé si llegará el día en que pueda acostumbrarme a lo que me espera y lo que es peor seguro que esta noche tampoco puedo pegar ojo he tenido el inmenso orgullo de poder asistir a una audiencia con el emperador debe de tener grandes esperanzas puestas en estas instalaciones para haber venido a vernos a posta a estas montañas alejadas de la mano de los siderios yo también dedicaré mi vida a esta investigación por el imperio joder esto no acabaré nunca hoy ha sido un día terrible el sujeto con plasmodium que ha estado examinando ha superado parte del parásito y ha estado ha supurado no superado es que tengo la tele un pelín lejos para el tamaño de este texto vosotros seguramente si lo veis en un móvil o en youtube en el ordenador o tal lo tenéis más cerca estaréis flipando con que me cueste tanto leer pero claro yo en una televisión en un salón ahí bastante lejos me hace un pelín pequeño ha supurado parte del parásito y he estado hasta los tantas para arreglar el desaguisado ¿a quién se le ocurre encargarme algo así? joder no es que eso todavía son las cartas que hemos leído vale eso era una ultra poción eso era joder venga pasa un daim aquí más cartas orden de invasión la amenaza que supone el futuro rey del reino enemigo no debe materializarse el nuevo mundo solo llegará de la mano de nuestro emperador una vez tome posesión de la santalita y el cristal que lícitamente joder que lícitamente le pertenecen Rabus Nox Fleolid jefe general de Niflheim una cola de Fénix también venga aquí son tiros un fusilero venga si ya estoy viendo que me disparan pero bueno pensaba en la subrogación cuando lo tengo ya casi muerto ahí tengo lumes pero no sé para qué sirve esto qué era ya no me acuerdo de todo tipo de vale esta está bien un buen hombre a ver digo yo que si no me pongo agachado un poquitito también ¿no? no que te quedes agachado y dispares bueno mira lo que te salga de la ah que no tengo ya más no hay más aquí pues nada mira pero aquí como lo va a hacer en vacío ah me pone una distinta en exterior que en interior vea aquí hay algo que coger ahora mira a ver como llego ahí abajo venga anda vale le hemos quitado esto bueno viene más gente me gusta más esta la verdad venga vamos haz el favor hola desde cuando estos bichos pueden dar estas hostias tan pochas pero bueno cuanta vida tiene este bicho había habido una hostia había habido una hostia madre mía me ha tirado mi aranea y todo de 10.000 yo no digo nada que era esto hola no esto ahora mismo no lo uses anda que queda poca gente aquí yo desde arriba he visto como un papel o algo lo mismo era este armarito lo que no sé es a donde tengo que ir por cierto me he perdido por ahí he entrado pues pues no sé arriba hay más bichos uh a esto va a haber que matarlo pues no sé como lo verás aranea pero empiezas tú que lo han curado anda hemos hecho una ardida ahí o qué hola hola me lo como me lo como enterito 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 vamos a ver que me ofrecéis por aquí madre mía ¿Veis que hay un bicho de sus arriba curándolo? Espera, que me vea el bicho de arriba Porque es que me puede estar aquí toda la puta vida Oh, un elixir, eso mola Y es que me mete unas hostias con esos misilazos que te cagas No puedo porque no estoy suficientemente cerca, no te preocupes Me voy a encargar del bicho de arriba primero Para que no le cune De ese puto nodo defensivo ¿Ya? ¿Con eso vale? No, todavía está por aquí He hecho un rogación de estas Vale, no me dejas tirarme para abajo Si me dejas ¿Por qué ha aparecido un nodo aquí? No me está dando ese juego No sé ni qué quiero ¿Pero por qué se ha llenado esto de pelotas de esas de los cojones? Uy, eso no te dio una pinta Madre mía lo que me están dando ¿Ya sale a cargar a Nea? Muy bien, gracias Vale, otro menos Podría yo volver a estar en agonía, ¿no? No salgo de agonía Cogeme esto Que te vas a cagar, hombre Hombre, pero si me dejas apuntar la buena Y que no paramos con los nodos defensivos Venga, Andaranea Más bichos No, esto no acaba No, esto no acaba Vaya fostiazo que manda Así nada más llega No sé ni a quién es tirando los tiros No veo nada No es buena arma para esto Me tengo uno aquí al lado Cállate los huevos Pero céntrate en Egeti Es cerca gilipollas Ay que estoy en agonía Me ha hecho un puto elixir Que te cure todo entero Porque esto no lo hago casi No tiene ningún sentido la vida Me están metiendo unas palizas No hay un arma por algún lado Venga Pero 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 Te vas a cagar Es que te vas a cagar Me ha desaparecido Lo que sea que lo tengo ¿Qué he hecho? Que no quería hacer eso No Venga anda Por favor ¿Quién más queda por ahí? Este no Dale Hay un objeto abajo No son armas ¿Quién queda? Ay no Se ha tirado ella Pero yo al que quiero llegar Es a él Que no sé cómo llegó hasta ahí En serio Que no lo sé Un elixir Que majo Bueno a lo mejor No tengo que acceder Tengo que matar Y ya está Para eso tengo armas a distancia ¿Quién más queda? ¿Y con qué excusa Yo no puedo seguir adelante? Si no sé ni qué enemigo Me está vigilando aquí Pues no sé Daremos vueltas Hasta que veamos un enemigo Simplemente No, esta es por la que he entrado ¿Verdad? Pues habrá otra puerta Aparecida en otro lado Arrané a maja Tú tampoco sabes Donde están Por aquí hay ¿Por qué no puedo pasar Por aquí? Por aquí sí Hay como un cristal Pues esa habitación Me interesa Porque además Hay objeto Además de enemigo Aquí estás ¿No mamón? Vale Pero aquí había un objeto Sí Me ha costado La verdad Eso es cierto Pues no sé qué hacer Pero la verdad Es que ya nos hemos ido De tiempo de capítulo Y en lo que Sale un finalcillo Y no sé qué Se va a ir muy largo Esto Entonces No sé si dejarlo aquí Antes de empezar La siguiente zona Y para el próximo día A ver si lo acabamos Toda esta incursión Ver el final En qué quedan las cosas Habrá un enemigo final Y tal Yo creo que sí Que lo vamos a dejar Las salidas por esta puerta Que por lo que sea No se puede abrir Hasta que no eliminas A todos los enemigos La Te va poniendo como reto ¿Sabes? La seguridad del complejo Cuando tú lo intentas asaltar Te dice A ver Me has matado Trece soldados Pero en esta zona Había quince Si me matas a los quince En lugar de cerrarme Para ser más seguro Me abro Para que sigas adelante No sé Cosas raras De estas De videogame logic ¿No? En fin Seguimos con Final Fantasy XV Seguimos con el DLC De pronto Nos vemos en Mind the Game Hasta pronto ¿Cómo to prove yourself Worthy of my mental? They do I am here To undertake the trial Of Intermash ¡Suscríbete al canal!